¡Muy buenas amigos y amigas de Planeta Sports! Bienvenidos, bienvenidas aquí a vuestro hogar, a Planeta Deporte. A ver, vamos a hablar sobre Xavi Hernández y sus polémicas declaraciones en las que decide que Messi es el mejor jugador del planeta. Lo ha dicho, sí, y además lo ha argumentado, ha explicado el por qué él piensa esto. Vamos a leer sus palabras, voy a citar exactamente sus palabras para que se comprenda mejor, quizás aquellos que todavía no han escuchado o leído sus palabras, qué es lo que ha dicho Xavi Hernández. Xavi ha dicho, Ronaldo es un goleador y Messi también es un goleador, sin embargo Messi es mucho mejor jugador de equipo que Cristiano. Creo que Messi es el mejor figurista del mundo. En fútbol hay dos elementos importantes, el físico y la inteligencia. Ronaldo tiene un gran físico, pero Messi tiene tanto el físico como la inteligencia, con lo que, en pocas palabras, es el mejor. Obviamente, Xavi ha explicado su opinión, no lo ha dicho, venga, digo que este es mi amigo, bueno, digo que es mi amigo, pero digo que es mejor porque es mi amigo. No ha hecho esto Xavi Hernández. Xavi considera que Messi es mejor, primero por talento, segundo por físico, etcétera, 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 por juego de equipo, y de Ronaldo, de alguna manera, destaca su capacidad para golear. Podemos entender o no a Xavi, podemos estar de acuerdo o no con Xavi Hernández, porque cada uno tiene su opinión. Sin duda la de Xavi está muy cualificada, porque él ha sido compañero de Messi durante una década o más, y no ha sido compañero, pero casi casi de Cristiano Ronaldo, porque se han enfrentado en muchísimas ocasiones y han coincidido a lo largo de su carrera prácticamente, pues, yo diría que también más de una década. No, no, sin duda, más de una década, 13-14 años. Por lo tanto, la opinión de Xavi Hernández, desde dentro, es muy cualificada. Lo curioso es que esta opinión no difiere tanto de la mayoría de opiniones. Lo que sí que es cierto son dos conceptos. Primero, si Xavi Hernández ha sido un poquito injusto al valorar solo como goleador a Ronaldo, solo, exclusivamente como goleador, porque sí que es cierto que lo es, pero hasta hace dos o tres años Ronaldo quizás era algo más que meramente un goleador, y luego está el concepto de políticamente correcto. Xavi ha sido jugador del Barça durante toda su carrera, hasta este último año que se ha ido a Oriente, a seguir con su trayectoria y ya, pues, iniciar ese desenlace de su carrera futbolística, y quizás no ha sido del todo políticamente correcto hablando tan claro. Quizás haya algo más detrás, alguna rencilla, alguna deuda pendiente, pendiente sobre el terreno del juego, evidentemente, pero bueno, esto no lo sabremos nunca. Lo que sí que es cierto es que tampoco podemos ponernos aquí todos a hacer una pataleta porque Xavi Hernández hable. Claro, yo lo valoro. De hecho, la mayoría de ocasiones a mí me preguntan, ¿y no te gustaría entrevistar a gente, a determinados deportistas en la radio? Pues la verdad es que, visto lo visto, me gustaría entrevistar a cuatro. El resto me dan igual, poco nos van a aportar. Y a las pruebas me remito, ¿no? A las pruebas me remito. Escuchad las declaraciones y las entrevistas y en su 90% de las ocasiones veréis que prácticamente no hay nada de interés. ¿Por qué no les dejan? ¿Por qué no quieren? ¿Por qué no pueden? Por lo que sea. Es que es igual. Al final, al final, Xavi es de esos jugadores que dice cosas muy interesantes, muy trabajadas y yo creo que Xavi ha dicho algo que pensamos muchos, aunque él lo ha exagerado. Ronaldo es más que un goleador, especialmente ha sido más que un goleador. Ha desbordado, ha liderado las ofensivas de sus equipos. Ha sido más. Es cierto que en estos últimos años se ha quedado con esa etiqueta de goleador porque es lo que ha demostrado. Meter goles hasta el arco iris. Y sobre Messi, nadie puede discutir a Xavi lo que ha dicho de él, que es el mejor. Con diferencia, para mí, yo incluso diría que es el mejor jugolista de la historia, ahora que se habla tanto de Cruyff por su fallecimiento. Bueno, para mí Messi es el mejor jugador de la historia, con tres pasos por delante del resto. Es cierto que han habido grandes talentos, grandísimos. Estefanos, Pelés, Maradona, Cruyff, grandísimos talentos. Messi está por delante de ellos. Un par de pasos. Aunque esto, como siempre digo, es opinable. Pues amigos y amigas, esta es mi opinión sobre las declaraciones de Xavi Hernández, sobre esta polémica que se ha generado en torno a la etiqueta de goleador que Xavi asigna a Ronaldo. A mí no me sale tan mal, también es lo que es. Quizás se queda corta esta etiqueta, pero podría ser algo más. Pero también es esto. Ronaldo es básicamente un goleador, especialmente en estos últimos años. Pues también podéis opinar vosotros y vosotras. ¿Dónde? ¿Dónde siempre? Planetadeporte.es es la web. ¿Y los canales oficiales de la radio de Planetadeporte? Pues en iVoox y en YouTube. Accedéis a las plataformas, nos buscáis, Planetadeporte Radio. Os suscribís, muy importante este paso. Y nada, pues cada día disfrutar de más de 10 horas de Radio Deportiva. Amigos, amigas, ¡hasta luego!